Quiero ver, huertito, a ver, a ver. No, pero yo es que estoy esperando algo que me iba a mandar don Yarixo. Ya te lo mandaron, aquí está. Yo ya a ratos traigo ganas, pero no consigo nada. No, hombre, mosco, ¿por qué no me habías dicho? Y yo ahí tengo amigos que están puestos a la hora que quieran. ¿A poco así tiene carne usted? No, hombre, y habías de ver qué carne te vas a comer ahora. Chulada, chulada. No, hombre, hermosura de carne que vas a comer hoy. Tú nomás dime, ahí está nomás esperando que le hable. ¿Por qué no me echa para y me pasa una carnita para adentro? Porque yo ya a ratos quiero darle y no, no consigo. No, pues vamos a darle. Yo nomás ahí te lo voy a conseguir. Yo no sé más. Así es que tú verás si le entras o no, tú te arreglas con él. Claro, si quiere vaya a echarmele un grito, pues, y yo me quedo aquí esperando en lo que viene de la carnita. Órale, pues, entonces así le hacemos. Hey, ya te tengo lo que te prometí. ¿Qué tienes para mí, señor? Claro, no, hombre, ahorita le vas a dar con... Vamos, papi. It's good, okay. Sí, tú sígueme. Tú sígueme y ahorita vamos. A ver qué carne me va a traer Don Yarickson. Yo me imagino que él me va a traer, pero algo sabrosísimo, porque, hombre, si Don Yarickson trae las mejores carnes de aquí, de todo el estado, pero me voy a esperar aquí a ver qué me trae. ¿Qué tú tienes para mí, man? Mira, aquí está, mira, el muñecazo que te vas a comer. No, 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 no me gusta el tiempo, man. No me gusta el tiempo, man. No me gusta el tiempo, man. Mira la fe. No me gusta esa cara. Vas a ver que hasta te vas a saborear. Hace buen trabajo. ¿Estás seguro? Claro, claro. No, 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 no. Sí, vas a ver. Yo te dejo. Yo voy a hacer otra cosa. No, no, no. I'm going with you. Hola, muñeco. Hola, ¿tú quién eres? ¿Cómo está la carne? Te conozco a ti. Mucho gusto. No, 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 no. Sin tocar. Quiero ver. Fuertito, a ver. No, pero yo es que estoy esperando algo que me iba a mandar Don Yarickson. Ya te lo mandaron. Aquí está. Ay, cabrón. ¿Tú eres el que me mandó Don Yarickson? No sé, pero aquí está. No, hombre, tú me vas a dejar, pero no. Yo me voy. No, 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 no.